Continuamos en la venganza, será terrible, estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí haciendo la matiné a las 8 de la noche en la calle Venezuela, 3.30, los esperamos. Hablaremos esta noche de los parásitos griegos. Ah, bueno. Atención. Entre los antiguos griegos, en principio, los parásitos eran funcionarios que tenían a su cargo la supervisión de las cosechas y la fabricación del pan para las festividades religiosas. Esto le da sentido al origen de la palabra que procede, del griego, claro, para, que es junto a, como bien sabemos, y citos, que significa trigo, alimentos. De modo que la idea implícita, inicialmente, en la palabra parásito es los que están junto a los alimentos. Pero, pero, el sentido de la palabra se fue modificando. En un principio, estos funcionarios gozaban de buena reputación y en los banquetes era importante tenerlos a la mesa porque era como contar con una bendición de los dioses. Que estos funcionarios estuvieran en un banquete más o menos importante, daba lustre al morfe. Pero esa figura, esa institución honorable, fue, lamento deciroslo, degradándose. La dignidad de estos personajes fue menguando. De invitados imprescindibles, pasaron a ser invitados. Y al final, terminaron siendo unos aduladores con una notable vocación para ser humillados. Cuando dejaron de ser honorables, los parásitos, incluso cuando dejaron de ser funcionarios, idearon nuevas estrategias para seguir teniendo un lugar en las mesas ajenas. Para ir a morfar de ojo. Para colarse de garrón en los banquetes. Entonces, los parásitos se convirtieron en aduladores profesionales que halagaban exageradamente a los dueños de casa y de este modo justificaban lo que se comía. Como contraprestación. Hacía un asado, invitaba a cuatro o cinco parásitos. Los tipos morfaban y entre chándwiches y chándwiches y chándwiches. ¡Qué gracioso que es este Barton, eh! ¡Qué bueno, che Barton! ¡Sos genial! Blauto, escritor de teatro muy, muy renombrado, le hace decir a un personaje que es un parásito, ¿no? Vendo un dramaturgo, hubiera sido mejor decir. Vendo frases graciosas. Venid, ofreced. ¿Quién quiere frases graciosas por una cena? ¿Quién ofrece una comida por ellas? También vendo adivinanzas de las que hacen sudar y blandas risotadas para cuando se está borracho. Venid, ofrezco agudezas y halagos y regocijos. Era el parásito el tipo que se hacía invitar para reírse de sus chistes, Barton. A otros, menos afortunados, los llamaban los sufretormentos. Y eran más o menos lo mismo, pero iban dispuestos a sufrir bromas y desprecios de los invitados, con tal de compartir el banquete. El parásito declaraba su conformidad en todo. Nunca tenía otra opinión que la del supuesto amo. Y, por ejemplo, le tiraban en la cabeza un hueso, o qué sé yo, un pan, un panazo. Y el tipo no tenía derecho a enojarse. Además, estaban también los burlones, que basaban su estrategia en divertir a los comensales con chistes. Eran personajes simpáticos, eran invitados a comer a condición de estar siempre de buen humor, de excitar la risa y de hacer buena cara a las injurias que se le hicieron. Cuenta nuestro amigo Burkhardt que esta institución de los parásitos solo puede explicarse por la coincidencia de una profunda aversión contra el trabajo en la sociedad griega. Esto era verdad. Se despreciaba lo que se llamaba banáusico, lo que se hacía con la mano. Incluso los escultores, incluso los pintores, eran tenidos en menos porque trabajaban con la mano. Cuando Filippo de Macedonia... Ya voy. Le dice a su hijo Alejandro, que estaba tocando la lira, y le dice, tocas demasiado bien, un príncipe no debe ser tan bueno. Es porque se hacía con la mano. Y no podía ser muy hábil con la mano. Eso bajaba tu supuesta dignidad. Bueno, hay que decir... Entonces no le gustaba trabajar. Creían que el que trabajaba demostraba su inferioridad, como todavía hoy creen algunos. No voy a insistir en eso. Hay que decir que el protector de los parásitos era una figura aún más repugnante. El protector, digo, el tipo que los invitaba, ¿no? Por su necesidad de pasatiempos, de adulaciones. Hombres que siempre necesitaban que alguien fuera el objeto de sus caprichos. Entonces, distinto el bufón. El bufón de las Cortes Europeas era una persona más honrada, ¿no? Representaba un oficio especial, con aptitudes y tradiciones. Se lo contrataba mediante el pago de unos honorarios, o al menos podía esperarlo. El parásito era solamente el tolerado, que se dedicaba a provocar la risa o a ser víctima de las humillaciones que le inferían los demás. En las comedias, se solía representar a los parásitos como hombres imposibles de ser expulsados. No había cómo rajarlos, ¿no? Bueno. El parásito, además de someterse a todo tipo de humillación, en fiestas, bailongos y asados, ejercía hacia el poderoso la más repugnante genuflexión. Ahí estaba el tirano Dionisio el Joven, que era miope. Entonces, los chupamedias que se sentaban a su mesa fingían que también ellos eran miopes. Chocaban unos con otros, tiraban las fuentes, fallaban en todos los concursos de puntería. No era para divertir a Dionisio, sino para adularlo, porque generalizar el defecto de alguien es esconderlo. Así que ese era el asunto. Al rey Mitrídates, famoso acá en este programa, le gustaba ser de médico, y los parásitos se ofrecían para dejarse cortar o quemar por él, para que pudiera practicar. El parásito no sólo fingía ser ciego o sordo cuando su amo lo era, sino que incluso pretendía parecérsele en sus desgracias domésticas por ejemplo, malas esposas, hijos, desobedientes, parientes ingratos. Un tal Aristodemo desterró a su esposa, menos mal que no la mató, cuando el poderoso al que halagaba enviudó. Para parecerse. Para parecerse. Para seguirlo. Escribió el filósofo escéptico Luciano, refiriéndose a los parásitos que frecuentaban los banquetes romanos. El parásito es un milenable que sin preocuparse de las cuestiones filosóficas con las que nada tiene que ver, ni del gobierno del mundo, que le importa poco, ríe creyendo que todo va bien. Come, bebe, se regocija, gozando en paz, sin ser siquiera atormentado por los malos sueños, pues como no tiene ninguna inquietud de día, no puede tenerla de noche. Bien. Contemos para terminar que en el siglo III a.C. el filósofo Teofrasto escribió una obra llamada Caracteres. Es una descripción de toda clase de tipos odiosos que vivían en Atenas por esos tiempos. Teofrasto se refirió, entre otros, a los sinvergüenzas, a los groseros, los charlatanes, los tacaños, distraídos, y a los aduladores. No se refería especialmente al parásito que aguantaba todo, sino a aquel que con intención egoísta quería hacerse agradable a la gente a cualquier precio. El adulador procuraba despertar la vanidad del patrono con todo tipo de obsecuencias. Teofrasto andaba por la polis, escuchaba y anotaba. El adulador siempre, según Teofrasto, elogiaba la arquitectura de la casa. ¿Qué linda arquitectura tiene tu casa? La tierra primorosamente labrada. ¿Qué primorosamente labrada tenés la tierra? El parecido del retrato. Me permite una pequeña objeción. Aquí apelo al oyente erudito. Esto dice el siglo III antes de Cristo, ¿no es cierto? Yo no estoy seguro que en esa época los retratos prestaran atención al parecido. En un principio el arte griego no tenía el parecido de la cara. Las estatuas tienen siempre unas caras muy clásicas, muy poco perfiladas. Neutras, más bien. Neutras, exactamente. Y recién después aparece, yo creo que durante el enenismo, pero no estoy seguro de esto, aparece esa nueva preocupación del artista porque el retrato se pareciera. Más bien, el retrato trataba, en aquel entonces, de reflejar una dignidad que se le trasladaba a la figura representada. Claro. Pero no lo sé. Si el patrón, y prosigo con esto que anotaba Teofrasto, que decía que si el patrón no iba a comprar sandalias, el adulador decía que el pie era más hermoso que el calzado. No está mal. Para cerrar... Es un piropo eso, parece, ¿no? Sí, claro. La voy a usar. Tomemos a Voltaire, hagamos pasar los hilos, y digamos que en la corte francesa se reprodujo con gran fuerza la adulación y la consecuencia, ¿no? Un asunto incomprensible tuvo que ver con un problema de salud que padeció Luis XIV. Parece que el rey tenía una úlcera profunda allá donde les dije, en la baja espalda. Después de muchos intentos para curarla, el rey permitió una intervención quirúrgica. La intervención tuvo lugar... Ya, los ruidos que ven que se llegan hasta acá son primeras. Sí, sí. Tuvo lugar en noviembre de 1686 en presencia incluso del amante del rey del momento, Madame de Mente Noe. La operación fue un éxito. En la medida en que... O sea, no es un éxito con aplausos. No, no. Porque probablemente sí. Tanto para el paciente como para los médicos. El primer cirujano recibió un título de nobleza. Y los botecarios... Botecarios. Enormes sumas de dinero. Todo el palacio se revolucionó con aquella operación. Durante meses fue el único tema de conversación. Yo le dije... Qué bien que salió la operación. Qué bien que salió el rey de la operación. Hacían como objeto así. Le cobraron caro, pero... No, bueno. Se lo dejaron bien. Todas esas cosas que se dicen. Quienes padecían la misma dolencia se consideraban afortunados. Y los cirujanos practicaban a estos felices pacientes la que empezó a llamarse operación del rey. Te voy a hacer la operación del rey. El propio Luis recibía informes sobre la evolución de los pacientes que tenían su mismo problema. Esta situación tuvo extrañas consecuencias porque muchos que no tenían ninguna ulcería será allá donde les dije. Fingían tenerla y acudían a los cirujanos y les ofrecían grandes sumas para que le hicieran la operación igual. Este era el modo que tenían ciertos cortesanos obsecuentes de acompañar al rey en su padecimiento. Muy bien. Dionís, uno de los más conocidos cirujanos de París, tuvo a su puerta gran cantidad de nobles que rogaban ser operados como el rey. Ante la negativa de Dionís, muchos se enfurecían y reclamaban ser atendidos. ¡Eh! ¿Así reclamaban? Sí. No, así se enfurecían. Argüean que la operación podía ser dañina para ellos, pero no para los médicos y que ellos tenían la obligación de acompañar al rey en su malestar y que por lo tanto la negativa carecía de razón y decenas de cortesanos fueron operados de nada pero allá. Claro. Con esta historia termina nuestra, nuestro recorrido por territorios de chupa media, subsecuentes, alcauciles, que comenzó con los parásitos griegos y terminó con la operación en la baja espalda de Luis XIV. ¿A quién podemos dedicar esta charla? Bueno, a los que no son aduladores, ¿no es cierto, señor? Sí, muy bien. Muy bien. Estuvo genial. Estuvo genial. Muchas gracias. A mí me gustó esa parte antes del... La del pie me encantó. Pero, ¿cómo la dice él? A que no saben de dónde me voy a operar. Y el tango que escucharemos ahora se refiere a un parásito. Entonces, así que comienza con una invocación. Chepe Pino. Chepe Pino, levantate la catrera. Esto denota que estamos ante alguien que no trabaja. ¿Qué es la acepción que se le da al parásito en la Argentina? El parásito, más que adulador, es un vividor. Claro. Es alguien que vive del esfuerzo ajeno. Así que escucharemos el que atrasó el reloj, que es una sucesión de reclamos que se le hacen a un parásito. Canta Gardel. Canta Gardel.